Yo me llamo Julián Hoyos, y vinimos a hablar un poquito del biche. El biche es un licor colombiano, un licor ancestral, y Sebastián nos va a contar un poco. Hola a todos, mi nombre es Sebastián Delgado, soy instructor de la Escuela Taller de Tumaco, la región pacífica del departamento de Nariño. Y hoy les vengo a hablar del biche. ¿Qué es el biche? El biche es una bebida afrocolombiana hecha en las esquinas peninsulares del Chocó Biográfico, donde comunidades afrodescendientes destilan la caña de azúcar. Básicamente, este producto es un arraigo de la resistencia afrocolombiana, es una bebida ancestral, que es a base de guarapo de caña, y también tiene varias variaciones medicinales. Digamos, esto también se utiliza para hacer tema de botellas curadas. ¿Qué son las botellas curadas? En la cultura afrocolombiana, las medicinas tradicionales han tomado más poder, desde la antigüedad. Las mujeres parteras, o sea, las mujeres que realizaban los partos en el Pacífico, utilizaban este tipo de bebidas para los dolores y las molestias de las mujeres que iban a dar a luz. ¿Cómo hacían las botellas curadas? Aquí tenemos un biche claro, que es un biche tradicional, de aguardiente de caña, básicamente, que lo que tiene es un tipo de fermentación, la caña, se muele en un trapiche tradicional. ¿Cuál es la propiedad cultural que tiene el biche? El biche se hace desde cero, con todas las técnicas tradicionales. Se hace en un molino o un trapiche, que se conoce en Colombia, donde se basa en un material de madera, donde pasa la caña, se estruja, se saca el zumo de caña, y de ahí se pasa una fermentación. Hay diferentes tipos de trapiches o molinos, que tienen, digamos, un impulso, no utilizan motores a combustión, sino que se utiliza la fuerza del buey. Es un buey que rota, y ese mismo hace la producción del trapiche, para generar el jugo o zumo de caña, que va a ir aquí. Hay diferentes tipos de caña, entonces, según varía la región donde se produzca el biche. Este producto viene de Soledad Curay, que es una isla de Tumaco, donde el productor Ronesimo Biojo, que es el productor bichero tradicional, hace su producción, digamos, en torno a la tradición. El tema de esta bebida es importante en Colombia, porque ha tenido un auge. Digamos, esta bebida pasó de ser una bebida solamente de campesinos, de gente frot colombiana, a ser un producto de alta coctelería. En el tema del biche, si ustedes pueden notar, los que tienen la copa, sabe a caña. ¿Listo? Sabe a caña, digamos, en el tema de la fermentación, sabe a caña. Lleva alrededor de una semana a dos semanas, según el tipo de maduración, la maduración del biche a veces se recorta, cuando la producción de los tanques, donde se tiene la fermentación, tiene una línea. ¿Qué es la línea? Es la parte donde queda el tema del hongo de la fermentación. Entonces, adiciona, reduce, entre más tiempo haya tenido ese tanque y más producciones hayan pasado, se reduce el tema de la fermentación, se reduce el tiempo. ¿Qué más les puedo decir del biche? El tema del biche es que hay diferentes productos, como yo les decía. El tema de las botellas curadas, que es algo muy importante en nuestra cultura colombiana, más que todo. ¿Qué son las botellas curadas? Hay un producto de maceración, como te iba a contar. Utilizamos hierbas naturales, o hierbas de azoteas de las mujeres parteras, que se basan en algunas hierbas del Pacífico colombiano, donde estas hierbas constituyen como una medicina tradicional. En los tiempos de antes no había hospitales, no había básicamente el recurso de la salud en los lugares alejados, es muy precario. Entonces, ¿qué hacían las mujeres? Si no hay medicina, no hay médicos, no nos vamos a morir. Ellas utilizaban este producto, introducían las hierbas, que son las hierbas medicinales, y hacen una maceración. Básicamente, cuando se colocan las hierbas, se espera básicamente, bueno, una semana, puede ser un mes, entre más días tenga, o semanas tenga, la maceración va a mejorar. Y el color del biche empieza a cambiar. Se utilizan vejucos. Ustedes van a preguntar, ¿qué son vejucos? Son cortezas de árboles de la selva del Pacífico, que quitan males. Dolores somacal, dolor de muela, adelantan el tema del parto de las mujeres. Todo esto ha evolucionado un poco en el tema de la medicina tradicional. Las parteras, mujeres de cultura, recibían básicamente a los hijos en las casas. Les daban un biche, un troguito de biche, para mejorar esa dolencia, de los dolores del parto. Hay diferentes tipos de biche. En esa presentación está el tradicional. Tenemos también macerado de coca, para que tengan claro que la coca es un producto indígena y afro, que no solamente está visto para otras cosas, sino que también quita dolores. Tenemos un macerado en presentación de coca, tenemos un macerado tradicional de curao. A nosotros le decimos curado, sino curao. ¿Listo? Con el acento curao. Y también tenemos uno de plátano. Todo ese tema se utiliza el tema de las maceraciones. Entonces, se introduce, digamos, hierbas, frutas, y lo que pasa es que hay un intercambio. El biche queda con el sabor, aroma, y básicamente olor de la fruta, o de la hierba que nosotros le podemos colocar. Ahí, Julián. Pues el tema de innovación. De cocina. Bueno, esto tiene un componente particular, porque ha sido también un tema de pelea en Colombia, y esto lo traigo acá, es porque al ser tan artesanal, ha sido un problema en la distribución, hace poco en Colombia, tuvimos un episodio donde todos los restaurantes dejaron de venderlo, porque no se podía vender por las administraciones. Esto tiene un componente indígena, tiene un componente afro, tiene un componente de todo lo que es la cultura colombiana, y nosotros como cocineros, si pueden olerle la bebida, la bebida les da notas a humado, les da notas a frutas, les da notas, diferente lo que hace que la bebida funcione perfectamente en la coctelería. Esto, los últimos años, los bartenders que han llegado a Colombia, se han llevado esta bebida, y lo han entendido como un buen canvas, para poder hacer su coctelería. Sí, digamos, en el tema de las escuelas taller, que nosotros rescatamos los oficios tradicionales en Colombia, hicimos el primer taller de biche, cogimos a todas las personas del campo, nosotros trabajamos con gente reinsertada, que ha dejado el conflicto, con mujeres cabeza de hogar, y les damos la oportunidad de conocer más la gastronomía, y en el Pacífico las bebidas son las más importantes. Hay un festival en Cali, en la ciudad de Cali, que se llama Petronio Álvarez, que refleja toda esa tradición, toda la sabrosura, y la alegría de la gente del Pacífico. Es uno de los festivales más importantes de Colombia. Esto que... Los festivales impulsan al desarrollo de las comunidades. Entonces, digamos, en el Petronio Álvarez se festeja el tema básicamente cultural de toda la gastronomía y las bebidas del Pacífico. El Pacífico sabe mucho a coco, sabe mucho a mar, sabe mucho a bebidas tradicionales. Biche es una de las bebidas más interesantes de todo el certamen. Tenemos también el tema de cremas tradicionales. ¿Me escucha? Sí, sí, uno, dos, sí. ¿Sí? También tenemos el tema de cremas tradicionales a base de biche, que son básicamente, pues lo más parecido es como el peilis. Son cremas que se hacen a base de frutos exóticos como el borojo, el chontaduro, que, digamos, en el dialecto del Pacífico siempre se les denomina como frutas afrodisíacas. Entonces, por eso se caracteriza el tema de los nombres. Digamos, una de las preparaciones más tradicionales es el arrechón, que es a base de borojo, nuez moscada y canela. ¿Listo? Y también se hace a base de leche de coco, se puede hacer a base de leche, son cremas. También está el tumbacatre, tres tiros, también están, digamos, diferentes nombres que son esa picardía de la cultura del Pacífico. La escuela taller, también innovamos con el tema de coctelerías. Fuimos la primera escuela en innovar el tema de coctelería. Y gracias, digamos, al petróleo de árboles, se mejoró mucho el tema del biche en el centro del país. Tumaco está en la periferia casi de Colombia, cerca al Ecuador. Y desde ahí se montó el tema del biche de la coctelería, que también, digamos, en la escuela de taller de Buenaventura, en la escuela taller de Quibdó, se apropió también todo ese tema del biche. Los grandes restaurantes como Leo utilizan el biche, el chato, también, digamos, todo tipo de restaurantes, ahora valoran el producto local. Y hay una pelea acerca de este producto. También es porque, digamos, en Colombia se manejan mucho los impuestos de las bebidas. Entonces, este producto, como ser tradicional, salvaguarda una cultura, básicamente. Entonces, siempre, digamos, el monopolio quiere apagar el tema cultural y es una pelea constante. Hay una organización que se llama básicamente Destila Patrimonio, que es la organización que defiende el tema del biche, la importancia del biche. La gastronomía es una parte muy importante y la cocina es una parte muy importante porque demuestra nuestra cultura, de dónde somos, de dónde venimos, nuestros orígenes. Y esta bebida también transmite lo mismo. De dónde somos, para dónde queremos ir, la evolución. No todo, digamos, en las bebidas, básicamente, se maneja el tema del maridaje. También, uno está tomando básicamente las vivencias de un campesino, de un bichero, en una copa. Todo este trabajo no se hace en un monopolio, en una fábrica, no. La gente se levanta muy temprano a cortar la caña. Esa caña, como están los filos del mar, tiene, obviamente, percepciones organolépticas de salinas y es de buena calidad. También se utiliza un buey para el tema del transporte, se utiliza también el tema de la molienda, muy tradicional. El tema de la fermentación es muy importante, la destilación, todo eso es un proceso que se hace de forma manual. No hay maquinaria, no hay nada moderno, o sea, todo es manual y todo esto es lo que sabe la cultura. Todo esto sabe a Colombia. Si ustedes ahorita van a Colombia y no saben qué pedir en ese momento, pidan un biche, que esto representa la cultura de Colombia. Esto ahorita es el auge de las bebidas tradicionales en el país. Nosotros olemos esa biche. Entonces, nosotros queremos que esto salga del país, que esto lo conozca la gente y que reconozcan que Colombia, aparte de ser un turismo gastronómico, también tenemos un turismo de bebidas y que ustedes al comprar este producto están ayudando a familias de la costa pacífica colombiana a salir adelante. ¿Listo? Entonces, yo quiero invitarlos a que puedan probar el biche, a degustarlo y sepan a qué sabe Colombia en esta copa. Bueno, ¿tenemos las fotos? Miren, este es el trapiche, este es el trapiche, el tema de molienda tradicional. Si pueden observar en la pantalla, si ustedes muestran en la pantalla, miren, yo quiero como que mostrarles, me puedo bajar del escenario. El biche los calienta, es una bebida que para el frío, para aquí y para los fríos de acá donde estamos, eso es buenísimo. Este es un trapiche tradicional que se utiliza para la molienda. Miren, es un trapiche rústico, no utilizamos maquinaria, no utilizamos nada de eso. Es muy tradicional. El que está acá es González Biojó, que es un bichero de tercera generación, que es la persona que va a venir, yo soy el estudiante de él básicamente, pero todos esos conocimientos que nos ha abrigado ha hecho también un rescate cultural de las bebidas ancestrales. ¿Pueden pasar la foto? Miren, todo esto es en el mar, zona mar, estamos en un pacífico biocultural, también biotropical, y este de aquí tenemos las cañas, la caña de azúcar, la caña de azúcar, y todos esos cultivos están también orientados con otros cultivos como puede ser el plátano, la naranja, todo ese tipo de cultivos. no es un solo monocultivo, que lo que hacen es destruir la selva y solamente sembrar. Este tipo de productos se siembra con diferentes, digamos, hábitats, con diferentes plantas, y no se hace un solo monocultivo. Aquí están, digamos, en el tema de los tanques de fermentación, estos son los tanques que se utilizan para el tema de fermentación, donde está el guarapo. que donde pasa es que llega una fermentación tomada bastante tiempo, aquí lo que se hace es sacarle los residuos para que el biche no quede con un sabor en la boca que sea maluco. Bueno, solamente tenemos estas fotos, no pudimos traer más. Y quería mostrarles un poco acerca del lugar. Esto es la encenada de Soledad Curay, es una isla, como les decía, donde se produce y se valora el tema de las bebidas culturales. Las comunidades afro, para ellos, es como el arraigo y la resistencia después de la esclavitud de salir adelante. Entonces, como les digo, el biche básicamente se utiliza para todo, para medicinas, para festividades, para todo. El biche es una forma de recibir la vida y despedirla, porque está desde nuestro nacimiento hasta la muerte. en la muerte de la cultura del Pacífico, cuando hay alguien que fallece, no se llora, se celebra con biche. ¿Listo? Porque es una vida bien vivida, es una vida que salió adelante y como les digo, ustedes prueban biche y ustedes van a probar a Colombia. ¿Qué es lo que puede diferenciar el biche del agua ardiente? Bueno, los probados, probados, ¿cuál es un agua avanzada? ¿Ustedes tienen los oradores que usan un tipo de reaccionado al agua que se puede tejido? Sí, digamos, lo que puede diferenciar el biche al agua ardiente es el tema del anís, es uno de los principales temas. Y lo que cambia también es el tipo de caña. En el tema de la industria de aguardientes se utilizan un tipo de caña más pequeña, es como de este tamaño, azúcar, en el Valle del Cauca. Entonces, es una industria. Acá lo que se utiliza es otro tipo de caña, que es una caña más nativa y eso también diferencia el tipo de fermento que va a haber. La caña, nosotros decimos biche, aunque viene de la palabra africana, bichi. Este, digamos, el tema de la caña de la maduración no es muy pasada de maduración, tiene que ir un poco más antes de la maduración y el tema de la fermentación. Por eso también tiene tonos como ahumado porque se hace a leña. No se utiliza otra materia que solamente sea madera, madera de manglar u otro tipo de madera. Va a generarles también esas tonos. ¿Otra pregunta? No. No hay pregunta. Esta tiene alrededor de 40% de grados de alcohol. Eso puede variar según el tipo de biche. Como les decía, el de coca puede ser más fuerte. Lo que hace el tema de madera, bueno, el tema de hacer la maceración es que a veces lo que producimos absorbe un poco el tema del alcohol y puede aumentar también la densidad alcohólica. Entonces, digamos, el de coca es más fuerte y el tema del curado puede ser más fuerte. Pero lo que está estipulado en la normativa es que tenga 40% de grados alcohólicos. También tenemos uno de plátano. Entonces, el tema del plátano también en la cultura del Pacífico es el que se utiliza. Usted va a Colombia y va al Pacífico lo que le dan es tostadas de plátano, todo con el tema de plátano. Y nosotros utilizamos ese plátano. Ese plátano tiene que estar maduro. Entonces, la tonelidad del biche que es la maceración del plátano tiene una tonelidad amarilla y es dulce. Porque es un plátano que ya está a punto. ¿Ustedes? Julián. Y las propiedades se pierden. Entonces, lo que hacemos nosotros por ejemplo en el restaurante es lo trabajamos como... No, yo creo que... Ahí. Lo utilizamos como lo decía el chef en maceraciones. Tratamos de que sea lo más limpio posible para poder guardar los aromas. Como decía el señor ahora, la diferencia del anís, pues mira lo lindo que es el licor que tiene el ahumado, tiene las frutas, tiene todas esas características que uno no quisiera perder en un coctel. O sea, esto lo usamos nosotros con muchas especies, se infusiona con bastante pipilongo. Ellos hacen un... Sí, pipilongo. Cuéntales un poquito sobre la toma seca y todas estas bebidas que ellos preparan derivados del... Como yo les decía, digamos, el tema de las hierbas, básicamente, hacemos el tema de preparaciones, hacemos de maceraciones con hierbas aromáticas, hay uno que se llama toma seca, que se hace con una variedad que se llama pipilongo. Básicamente, el pipilongo es como una valla que es picante, da ese saborcito picante y ayuda, digamos, a algunas enfermedades. Es que en la cultura siempre el biche ha sido una parte fundamental en la medicina tradicional. O sea, no solamente por diversión, sino que es muy importante en la medicina tradicional. El tema de coctelería, estamos utilizando el tema de frutas locales, autóctonas. Tenemos Naydi, que se conoce en Brasil como Nasaí, para hacer un tema de coctelería. Tenemos Arasá, tenemos Borojó, tenemos... Yo creo que Colombia es muy diverso en el tema de las frutas y eso hace que nuestra creatividad de coctelería aumente. Tenemos una coctelería muy desarrollada en el tema de frutas y rescatar el tema de frutas autóctonas, que eso nos ha llevado también a impulsar en el desarrollo, digamos, de recetas que van más allá. Esta es una materia muy versátil, ya que, digamos, también se presta para hacerle transformaciones sin necesidad de quitarle, porque como viene ahí no tiene algunas tonalidades. Un ejemplo sería como el tequila, que tiene un sabor muy arraigado. Esto de aquí se puede utilizar para variedad de cosas. Es un lienzo en blanco que ustedes pueden pintar en el tema de coctelería. Se puede preparar desde cocteles a gaseosos, tenemos cremas. Una crema muy famosa en el Pacífico colombiano, como nosotros somos productores de cacao, uno de los mejores cacaos del mundo, en Tokio recibieron un premio, el cacao de Tumaco, hacemos cremas. Cremas a base de biche y el cacao. El cacao lo tostamos en cayanas, que las cayanas básicamente son unas plataformas de barro y tostamos nuestro cacao. Las mujeres lo pelan y lo maceran en el licor, después se prepara la crema, básicamente utilizamos a veces, pues sí se utiliza un poco de espesantes como agar-agar para que no se separe. Después se hace el procedimiento, se le puede adicionar más cosas, digamos, ustedes a una maceración le pueden adicionar especias, pueden adicionarle canela, clavos, y en nuestra cultura digamos, los clavos y la canela es algo que se utiliza mucho porque se representa como esa sabrosura de nuestra cultura. Y ahí podemos sacar, hacemos el otro procedimiento y sacamos crema de cacao. También sacamos crema de café, Colombia pues se reconoce también con el tema del café. Entonces, ustedes, o sea, tienen una creatividad y este les recomiendo es un lienzo en blanco que ustedes puedan utilizar en sus restaurantes o ustedes mismos pueden crear sus propios, digamos, propios sabores. Ahorita tenemos uno de los, bueno, de los bares más importantes en Cartagena que se llama Alquímico y este bar y este bar también rescata el tema de las bebidas tradicionales. El biche es una de las bebidas tradicionales de Colombia. En diferentes regiones hay, les voy a nombrar algunas, está el biche, está el chirrinchi, está el chapil. Tenemos diferentes bebidas tradicionales en Colombia que son hechas por diferentes culturas. Nosotros somos multiculturales, o sea, nosotros tenemos muchas culturas en la región y nos diferencia a veces algunas cosas. El chapil que se hace a dos horas y medias donde se hace el biche se hace a base de caña y se hace a base de panela que ya básicamente es otra producción donde uno saca el melado de panela lo pone a fermentar pero no es el guarapo. ¿Esto qué define? Que el licor que se hace con chapil tenga más grados alcohólicos, digamos puede llegar hasta el 50% de grados alcohólicos. Es una bebida muy fuerte que básicamente ya no se hace con el guarapo porque digamos se hace con la panela. Entre más azúcar hay en la fermentación más grados alcohólicos van a tener. ¿Listo? Muchas gracias por haberme escuchado por su tiempo y por traerles un poquito de las vidas tradicionales de Colombia aquí a España. Gracias. 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 Gracias.